¡Suscríbete al canal! Porque sale Dene Bacajiga para dejar en fuera del lugar a Broken Road y Dirce Delgado la vuelve a habilitar. ¡Qué buena pelota! ¡La tiene Herrera! ¡Es el empate! ¡HERRERA! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se empató el partido! ¡Laura Herrera le queda la pelota para definir y convierte el empate! ¡No va a perder Pumas! ¡Ha empatado! ¡Estamos 1 a 1! ¡Con lo que sufrió Pumas para alcanzar en el marcador! ¡Se acabó el partido! ¡Vibrante! ¡La exhibición que nos han dado tanto Pumas como Monterrey!